No te equivoques mami como yo no hay otro Baby dime yo ya no se Si dejarte la puerta y esto es para que vuelvas Pero mami no se porque Sigo esperándote si nunca tuve respuesta Baby dime yo ya no se Si dejarte la puerta y esto es para que vuelvas Pero mami no se porque Sigo esperándote si nunca tuve respuesta No te equivoques mami como yo no hay otro Todos saben que soy bueno aunque estoy loco En la noche soy leyenda como el Porto Siempre estoy alegre como el Porto Hola crack como Rondo Bonnie como Rondo Como los mijines desde el fondo Siempre ready con mi combo Y me miran con la cara de que no le importo Pero se que el enojo se le pasa muy pronto Ella sabe bien que no me será del tonto Quiero festejar como a Torongo Con ella botella dandole a la luna una vuelta Tomando rosé Mami me siento una estrella No pueden pararme no se que hacer Mami no se Si dejarte la puerta abierta para que vuelvas Si tan mal me detené Sigo esperando aunque nunca tuve respuesta Y pa ya no se Ey Como poder volver a tocar esa piel si me enamoramos otra vez Ey Y pa ya no se Mami ya no se Y sigo pensando en ella que nos despedimos Como se fumó todo el amor que no tuvimos Pastilla ya que te por olvidarme lo vivido Pero yo se bien que no soy lo que te digo Ya bebé ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no aceptas que me amas como la primera vez? Vivo como loco, loco Pero eso es lo que te gusta Vivo como poco, poco Y eso es lo que más te asusta Su cara de muñeca no se borra de mi mente Con ella aprendí que el amor no es para siempre Aunque nuestro hilo rojo dependa de mucha gente Esos envidiosos nos quieren ver separados Yo sé que la venganza es mala Te acaricia y luego te apuñala En el pecho metaste una bala Me vas a dejar como Christopher Walla Me vas a ver paseando en una impala Con la parilla baja y la puerta blindada Y sin un cápsulo en ventana cerrada Hay tanto humo que no se ve nada Baby dime yo ya no sé Si dejarte la puerta abierta para que vuelva Pero mami no sé por qué Sigo esperándote si nunca tuve respuesta Baby dime yo ya no sé Si dejarte la puerta abierta para que vuelva Pero mami no sé por qué Sigo esperándote si nunca tuve respuesta Mami no sé por qué Mami no sé por qué Mami no sé por qué